No, usted y yo no podemos seguir así, Mónica. Por favor, es que... es absurdo. Tenemos que hacer las pasas. Mire, aunque me cueste aceptarlo, reconozco que sí, que usted ganó. Por una vez en la vida tampoco pasa nada, ¿no? Pues no. Usted tiene que aprender a no salirse siempre con la suya. Tiene razón, no se puede tener todo en la vida. No. ¿Y qué tal nosotras peleándonos así tan feo? Ay, sí. Ay, sí. Ay, horrible. Ay, yo la quiero mucho. Mira usted. Yo la adoro. Yo también, la adoro. Mucho. ¿Sin rencor? Sí, sin rencor. Oiga, ¿qué pasó? La vir... la... la... ¿Qué pasó? Siento que me está contando. Buenos días. Hemos recibido una llamada anónima que nos ha dicho que tenía usted a la virgencita. ¿Cuál virgencita? La virgencita de la flor es la que ha desaparecido. ¿Cómo? No hay cómo. Y efectivamente, estaba en su habitación. ¿En mi habitación? En la 17. Ávila, proceda. ¿Qué? Sí, ya. Quiero usted detenida. Por favor, sigue inamable. A ver. No, no te quiere. Pero... No puede ser. Tiene que ser una. Esto no puede ser. Venga conmigo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Suéltame usted, tranquila. Así como contratamos al mejor detective para que encontrara el papá de Pablo, yo personalmente me voy a encargar de encontrar el mejor abogado para que la saque de esta. ¿Ok? Claudia, ¿ahora qué fue lo que hizo? Pero si yo he estado tuve día con ustedes... Valor. ¡Claudia! Elena, ¿qué haces aquí? ¿Qué te ha pasado? Nada. Estoy muy bien. He venido a ver a Claudia, que ya somos amigas. Amigas. ¡Pablo! Dime, mi amor. Pablo, a salvo. Cariño, voy al cuartelillo ahora mismo. Sí, sí, sí. Tranquila. Tranquila. Tranquilo. Todos tranquilos que yo me encargo de eso. Germán se tiene que ir a Madrid, pero Pablo y yo nos vamos a quedar acá todo el tiempo que haga falta, amor. Sí, porque yo creo que no hace falta ya que me quede, ¿no? No, no, mi amor. No hace falta. Serena, ya hay coraje, cariño. ¡Mónica! ¡Ánimo, Pablo! ¡Te quiero! ¡Pablo! Que no me toques la nuca, he dicho.